Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Hoy les voy a preparar unas sabrosas tortitas de coliflor Aquí tengo un coliflor, tengo poquita harina, cuatro huevos, un pedazo de queso Y aquí tengo poquito orégano, pero nomás le voy a poner una pizquita Poco cilantro y poquito perejil, una cebolla Seis jitomates, dos chilitos para que le des sabor a los jitomates Y dos dientes de ajo y poquito pan molido Y ahorita las voy a preparar y van a ver que sabrosas me van a quedar Primero voy a partir el coliflor para ponerlo a cocer Pero primero lo voy a lavar, aquí tengo ya la tinita para ponerlo, para ir a lavarlo Allá tengo ya el agua calentando para ponerlo a cocer Lo voy a portar en pedacitos Tengo aquí bien lavadito, bien desinfectado Esto lo voy a poner a cocer Voy a poner la sal Mientras de que se cose voy a moler el jitomate Voy a moler el jitomate Ahora le voy a poner unas rebanaditas de cebolla Los dos dientes de ajo Y una pizquita de orégano Poquita sal Ya que tengo la cazuela calentando le voy a poner poquito aceite Y le voy a poner muy poquito nada más para que se fríe el jitomate Le voy a poner una rebanada de cebolla Para que se dore un poquito Y le voy a poner estos chilitos Los voy a partir tantito para que se dore un poquito Pues aquí se los pongo enteros para quien quiera así Se los puede comer Porque si los parto pues quedan muy picosos Y pues mi nieto no pueden comer Ya se vieron los chilitos doraditos Y la cebolla le voy a poner este aquí El jitomate Y lo voy a dejar que hierva bien hervido Para que esté bien cocidito Le voy a poner tantita agua Que le echar aquí a la licuadora Para que no le quede el jitomate a la licuadora Y le voy a poner estas ramitas de cilantro Para que quede bien sabroso Con buen sabor Ahora lo voy a dejar que hierva aquí Que esté bien cocido, bien hervido Mientras que se enfíe el col Voy a picar el perejil y poquita cebolla Para ponerle ahí Ahora voy a machacarle el coliflor Con el vaso Ya tengo aquí machacado el coliflor Ahora le voy a poner La cebolla y el perejil Y le voy a poner El queso También le voy a poner El pan molido Dos cucharaditas de harina Y le voy a poner Dos huevos Y ya vamos viendo Si le faltan Voy a poner Poquita sal Le voy a bullir Y si le falta huevo Le pongo más Vamos a ir viendo Cómo se va viendo Para que no quede muy blandito Yo creo que si me le faltan Más huevo Le voy a poner Estos otros dos Voy a ponerle aceite Para que se caliente Que esté bien caliente Para hacer las tortitas De coliflor Ya voy a empezar A hacer las tortitas Bien Estas aquí se haga la cuchara Con poquita No que queden así Ni muy grandotas Ni muy chiquitas Así Ya luego se hacen así Se les echa la harina aquí Para que no se peguen Y miren que fácil Ya los se ponen a dorar Y estas comidas Es muy sencilla Pero bien sabrosa Miren que doraditas Y aquí le pongo Poquitas en el caldito Porque unas nos gustan Con caldito Y a otras les gustan secas Nomás les hago Una salsita a la mexicana Y se las comen O con una salsita de molcajete Y así las comen Bien buenas Bien sabrosas Ahora voy a hacer Una gorda Para comer Ya me voy a servir Para probar A ver que tal me quedaron Y aquí tengo mi tortilla Para comérmela Miren las largas Hay gruesas buenas Que me las como Recién hechas Y la comida recién hecha Pues bien sabrosas Que están Ahora voy a probar A ver que tal me quedó Háganla y verán Que sabrosa Les va a quedar Es muy fácil de hacer Y bien sabrosa Que queda Háganla y verás Como les va a gustar Yo la preparé Con mucho gusto De mi rancho A su cocina Y ya está